Como ya habrán visto, Drew está acá en Venezuela en alguno de nuestros otros videos como entrando al barrio de San Agustín. Nosotros nos hemos encargado de llevarlo a lugares tan cool como Chuao y Chichiribiche y también nos hemos encargado de mostrarles algunos de los barrios de Venezuela. Pero como este brother siempre está buscando aventura y aventura y aventura, en su último día nos vamos a adentrar en uno de los barrios más peligrosos del mundo. Estoy muy emocionado porque quiero ver toda la foto de Venezuela. Como dijo él, nos vemos las buenas áreas, nos vemos las notas buenas áreas, nos vemos las becasas, nos vemos todo. Quiero la foto de Venezuela, pero hoy estoy muy emocionado para verlo. ¿Cómo ha sido Venezuela para ti hasta ahora? ¿Te sientes seguros? Sí, sí, sí. Me siento seguros en general. Obviamente, tenemos que ser cuidado. Ahora mismo, yo le puse a ir a la derecha donde estamos y tú dices no. Entonces, yo le puse a ir a la derecha, ¿sabes? Pero estoy siendo inteligente y, honestamente, desde el corazón, este es mi país favorito en toda Latinoamérica. Seriamente, no lo digo porque el público venezuelano o porque eres venezuelano, tengo una aborda honesta en todos mis países y este es mi favorito. Es lo más divertido. Es lo más, como, no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes lo que alguien va a hacer. Es una cosa locura que va a pasar en las calles y me encanta. Así que, eso es lo más divertido, hermano. Ahorita mismo estamos en Antímano porque yo tengo mi mecánico de confianza acá en Antímano y él está haciendo un video de 10 dólares y sí, me dijo que sí podíamos ir a grabar y yo le dije, bueno, de verdad que no vale la pena correr el riesgo porque no sabemos qué pueda pasar. Así que vamos a seguir en este día tan increíble y acompáñenos a Petare a ver cómo salimos de esta aventura. Vamos. Bueno, llamé a dos mototaxis para que nos buscaran en el mecánico acá en Antímano y ahora vamos a ir a Katia en donde tengo, donde me van a prestar un carro para poder seguir con nuestras aventuras de hoy. Drew nunca se había montado en una moto. Está un poquito cagado. ¿Estás miedo, hermano? Sí, estoy miedo. ¿Cuánto tiempo ha ido? Como 10 a 15 minutos. Bien, vamos. Bueno. Y aquí nos vamos en mototaxi. Es increíble lo que para un extranjero puede hacer montarse en un mototaxi en Venezuela. Para nosotros es normal. De hecho, cuando estuve en Vietnam, me monté en mototaxi y ya lo sentía normal. Los carabos manejaban mal, pero uno ya está acostumbrado a cómo es la movida aquí. Pero obviamente, para un gringo siempre va a ser una nueva experiencia. A pesar de que lleva 194 países y posiblemente haya agarrado infinitos mototaxis alrededor de todo el mundo, siempre va a ser una aventura loca. Listo. La carrera salió en 5 dólares por persona, desde Antímano hasta Katia. Acá nos van a prestar un carro y vamos a poder seguir en nuestra aventura. Dru intentó pagarles con una paca de bolívares que teníamos y lo he dicho como que mano, yo lo que quiero es dólares, yo no quiero bolívares, esa mía no sirve para nada. Pero bueno, después le pagamos en dólares, nos devolvieron los bolívares y es hora de seguir en el día tan lento. Es increíble, increíble. Nosotros intentamos pagar con 10 dólares, pero no se han cambiado, así que tenemos que ir a los bolívares. ¡Ah, mierda! Me paré a comprarle una cocada a Dru. Y son dos dólares o dos millones trescientos. No tenían cambios. ¿Está bien? Cuando sacas el dinero, su cara es como, oh, Dios mío, wow, este es mi enemigo, bolívares. Es tan divertido. Es realmente increíble, como nadie ha cambiado y no aceptar bolívares. Ellos lo aceptarán, pero son shockados. Tal vez, tal vez, si pagamos con el carro, ellos lo aceptarán, pero el dinero es como, no valioso, porque mañana probablemente se valdrá menos y menos y menos. Ya, ya, ahí hay cuatro millones. Cada cocada vale un dólar, que es como un millón ciento cincuenta mil bolívares ahorita mismo. Y Dru sacó una paca de bolívares, porque hace unos días lo llevamos a cambiar cien dólares en bolívares. Y no lo logramos, pero cambiamos casi 60, o sea, mucho, mucho bolívares. Y ahorita sacó esos bolívares para pagar, y el tipo dijo que a la mierda. Así que, sí, sí nos están aceptando los bolívares, aunque dijo que no habían dos millones, pero yo creo que sí, ya está contando. ¿Cincuenta por veinte? Un millón, cincuenta por veinte, un millón. Gracias. Mi primera cocada, no sé qué es esto, pero es cremoso y parece delicioso. Es como puro cocina, mejor que cocina, porque tienes todos los trozos de cocina dentro, y es realmente cremoso y suave. Es como un desierto increíble, hermano. Bro, eso es muy bueno, hermano. Es muy bueno, ¿verdad? Oh, Dios mío, debería haber tenido una larga. ¡Qué buena, Coca! ¡Qué buena, man! ¡Pro otro! ¡Increíble! ¡Mama juego! Ahora vinimos a buscar a Daniel Ders, un crack en el BMX a nivel internacional y orgullosamente venezolano, porque él nos va a acompañar también a esta aventura por petare. ¿Cómo estás? ¿Qué dice, hermano? ¡Todo fino, pa'é! Mira el regalito que te trajimos. Ya, como sabes que me desperdé esta mañana en pánico, y dije, ¿qué? ¡Los bolívares! Pero bueno, ahora nos vamos de fiesta. Nos vamos, falta buscar a el fotógrafo. No, 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 ella está grabando cosas. Y después, estamos listos. Este es Daniel, este es Gabo. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? La última vez de grabar, hermano. La última vez de grabar. ¡Muy bien! Ya llegamos a la parte baja de petare. Estamos acá, al lado del muro de petare. Por allá está la estación de metro, y estamos esperando a nuestro amigo local, a Marquito, para ir adentro del barrio, y bueno, ver qué nos sorprende. Estamos un poquito asustados, nerviosos, pero allá vamos. Además es que estamos con Daniel, que es figura, así que todo el mundo la respeta. Bueno, aquí fuimos criados prácticamente nosotros. Mi papá vive allá, por eso es que estoy dejando el carro aquí. Yo vivo en otro lado, pero esto aquí es muy sano. Bueno, cierto, aquel es un primo que está allá, como su bebé. There's a cousin over there. Sí, ese es un parquecito que tienen aquí común de la zona. Ok. Permiso. Estamos entrando en una casita acá para ver una vista de toda la ciudad y parte del barrio. ¿Cómo le describirías Petare a alguien que no tiene la más mínima idea de qué es Petare? Mira, Petare ha creado una fama, pero es por lo grande que es. Y entonces, me imagino que como es tan grande, de repente hay más casos que en otros lados, como el decíte Las Vegas, Cotiza, que son barrios más pequeños. Pero, de por sí, bueno, ustedes han visto, yo gracias a Dios aquí nunca me han robado, nunca he tenido ningún inconveniente con nadie. Me he criado aquí, yo paso, subo, siempre visito a mi familia, siempre estamos en contacto y, y gracias a Dios, mira, yo pienso que Petare es tranquilo, a menos que uno vengan en las noches o metese en fiestas y bromas, donde ya de repente se puede presentar inconvenientes, o que si me viste feo, o que si el alcohol produce que este me está viendo, pero del resto, aquí hay gente muy humilde, gente que se colabora, se ayuda mucho. ¿Es verdad, el peligro que ha sucedido aquí con los tratamientos de drogas, con los matos, con la violencia, ¿el ha visto personalmente o ha afectado por eso en su comunidad? Él dice que, claro, que él entiende que hay muchos vecindarios acá que no son peligrosos y él se siente que está en uno súper tranquilo y que no siente peligro, pero Petare pregunta que si es verdad que hay zonas muy peligrosas y si tú sientes que esa reputación o eso que ha pasado ha afectado de alguna forma tu vida o la de tu vecindario. Por lo menos ahorita el tema de lo que es José Félix, que es toda esa zona que está allá, la está controlando más que todo Lampas, pero, a pesar de todo, se ha estado más seguro que cuando estaba cuidado con los policías porque ellos prefieren mantener que no roben en su zona para que no venga la policía. Ellos prefieren y muchas, ellos prácticamente han jodido gente para que no jodan en la zona, porque ellos prefieren vender su vaina que el que te ven yendo la policía y no puedan trabajar. ¿Cuál sería tu cosa favorita y tu cosa menos favorita de haber crecido aquí? Mira, yo fui feliz. Yo me crié, disfruté mi juventud, levantaba caballito en bicicleta, me lanzaba en patineta por las bajadas del barrio hasta en carruchas. Aquí también mucha gente se lanzaba en carruchas desde arriba hasta abajo. Hay veces que uno tenía que cuidarse cuando salían en aquellos tiempos, salían los tipos que si tenían problemas con la gente allá, no, vamos a dar una vuelta y le caían a tiros a ellos y entonces uno tenía como que apaltarse. Cuando ya uno veía que venía esa gente, tú veías la gente apaltándose porque sabían que ya venían problemas. ¿Cómo te llamas, mi brother? Mi nombre es Marlon Rodríguez. Marlon Rodríguez, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo acá? 33 años. Toda la vida prácticamente. Toda la vida prácticamente. ¿Cómo ves a Petare justo ahorita? O sea, en el tema de la seguridad, de quizás la alimentación, entendemos que es difícil conseguir con los salarios mínimos del país, pero cuéntanos un poquito acerca de tus perspectivas del barrio ahorita mismo. Ahorita mucha gente aquí en el barrio de Trapintero, son gente que ya son echadas para adelante. Exacto. Mucha gente ha optado por, ¿cómo te explico? Trabajar por su voluntad. Exacto, por cuenta propia. Por cuenta propia, exacto, para poder tener el beneficio del alimento y llegar el, para que llegue su alimento y tener su alimento semanal. Claro. Porque antes era quincenal, mensual, ahora es semanal. Claro, ahora tú resuelves cada semana. Cada semana uno resuelve. ¿Cuál es el trabajo como más común de las personas de acá? Yo sé que obviamente hay muchas personas y deben haber muchísimos diferentes trabajos, pero ¿cómo es el más común? La mayoría montada son bodegas. Bodegas, ¿no? Bodegas, bodegones, o sea, bodegas pequeñas. Claro. ¿Crees que Petare en este momento está en su punto más peligroso o ya pasó o todavía no ha llegado? Yo creo que ya pasó. Ya pasó. Porque vivimos muchos tiempos peligrosos. Sí. Muchos, muchos tiempos peligrosos. Ya hoy en día Petare, lo que decían antes que era Petare, ya no lo es. Ok. Ya no lo es. Ya la delincuencia sí ha bajado mucho. ¿Y cuándo fue más o menos ese tiempo? Y cuéntame un poquito acerca de cómo era, o sea, qué tipo de delincuencia era la que había. ¿Era como enfrentamientos entre bandas o era que robaban literal a todo el mundo el que pasaba? Mayormente era enfrentamiento entre bandas. ¿Y cuándo fue eso más o menos? Aquí siempre se respetó eso, pues de tú ir a robarle a otra persona, eso siempre se respetó aquí. Ellos siempre respetaron eso. Aquí mayormente era enfrentamiento entre bandas. Claro, claro. ¿Y cuándo fue más o menos que esos tiempos o los más fuertes de Petare? Este, los años 90, el 92, hasta el 2008, 2009. Ok, hace como 10 años tú dices, más o menos. Ya ha bajado ya. 10, 12 años ya, de ahí para acá, ya la delincuencia se calma mucho. Para todas las personas que puedan vernos de afuera de Venezuela, tus últimas palabras acerca del país, de Venezuela, para ti. El mejor del mundo. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Me encontré con una realidad diferente a la que me esperaba. A pesar de que estando con locales es casi imposible que nos pase nada. Yo esperaba que nos contaran que la cosa estaba bastante insegura, que era casi imposible caminar. Y nos han dado unos testimonios bastante inspiradores de que realmente la delincuencia, el crimen ha disminuido, el enfrentamiento entre bandas ha bajado mucho. Y eso me llena de alegría dentro de lo que cabe porque como nos decía Daniel Ders aquí, esto es un caos organizado. Literalmente toda Caracas es un caos organizado. Que cuando ni las fuerzas policiales ni las instituciones públicas pudieron poner orden, el mismo pueblo, el mismo barrio supo ponerle orden y es tranquilo, realmente es tranquilo. Ahora estamos acá en la mitad de la calle con las cámaras, con gente buena y vamos a ver si nos tomamos una cervecita ahorita, por favor. para venir a esta área siempre, siempre es recomendable venir con alguien que sea de aquí, ¿no, Marco? Sí, que conozcan. Bueno, si no, porque te pierdo. Y para que también te explique por dónde... Exacto, exacto. Ha sido una experiencia bastante increíble, un poquito de adrenalina en el momento, pero sentimos que estamos bastante seguros con Marco cada vez que se baja del carro, conoce a alguien o conoce al amigo del amigo del amigo de alguien y todo tranquilo. Pero bueno, ahorita tuvimos como una experiencia dramática por tres segundos nada más, porque estamos en una camioneta negra con vidrios ahumados y apenas nos bajamos ellos como que ajá, ¿y quiénes son estos? Pero literal por tres segundos después de que se bajó Marco y dijo que conocía al primo del tío del amigo y ya estaba todo listo. Nos vieron la cara de cifrino, weón. Bueno, además, exacto, exacto. Los bichos dirán que estoy hecho no tiene... Exacto, estoy hecho no tiene ni un tenedor de cartón. Seguimos bajando, vamos al boulevard El Carmen, donde está la iglesia del Carmen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos caminando ahorita en las escaleras del Carmen que son las que están súper cerquita a la iglesia del Carmen. Campetares. Se siente bastante tranquilo. Nos encontramos con personas que no tenían problema con mirar a la cámara o con nosotros por ahí y como cada quien está en lo suyo pues no hay no hay mayor inconveniente. ¿Qué es lo que es que vivimos aquí? ¿Qué se siente vivir aquí en Petare? Demasiado bien, chévere. ¿Cómo le puedes explicar Petare a alguien que no sepa ni siquiera qué es? El Petare es grande pero es una broma demasiado ¿cómo le digo? Demasiado chévere pero también tiene que unir entre todos y hacer una buena amistad para que usted vea que tienen todas relaciones en todos lados. Última pregunta. Este neighborhood es llamado por muchas sources la más peligrosa del mundo. ¿Es verdad? él dice que el barrio de Petare está conocido por muchas periódicos fuentes redes sociales como el barrio más peligroso del mundo. ¿Eso es verdad? Puede ser así como puede ser verdad también en varios sitios también como es peligroso también es tranquilo pero aquí hay que portarse lo más tranquilo lo más humilde que uno pueda para que usted vea que usted hace amistad con toda la gente y toda la gente se va a portar bien con usted. Gracias hermano. Gracias. Todo bien. Todo bien. Gracias hermano. Super nice guy. Marquito nuestro amigo local nos invitó a la casa de su prima a subir a la platabanda a la azotea a la terraza para ver qué tal. Hay mucho eco aquí. Yo me subo a la antigua. Claro. Verga crack. Yo creo que vamos a subir a la moderna porque con las cámaras y la... El primer escalón está como un poco alto ¿no? Cuidado que no me voy para atrás. Uy. Listo. Bro. Bro. No solo iré a Afganistán iré a Yemen si necesito. No, no. Y tú estarías miedo cuando la policía se... Claro, estaría miedo pero lo haría. Yo creo que este video lo vamos a dejar hasta acá. Hemos tenido una concepción bastante amplia de lo que es petar. Hemos podido conversar con locales. Hemos tenido vistas increíbles y les hemos dado suficiente contenido para que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que es este barrio acá en Caracas el cual se suele llamar como el barrio más peligroso del mundo. Nosotros estando estando con un local estuvimos bastante tranquilos solamente como les dije por tres segundos me sentí tenso cuando llegamos a grabar a los niños jugando básquet después de eso todo ha estado súper súper tranquilo. Si no se han suscrito a este canal por favor denle clic acá y activen la campanita para que YouTube les notifiquen y si no han visto el video del barrio de San Agustín o cómo hicimos para volver a Venezuela en medio de la pandemia hagan clic acá nos vemos en la otra locos de viaje dígame um tell me just a little bit about your stay how was your first impression your first impression after what your friends or your research about Venezuela was everybody thinks it's the most dangerous country in the world so I wanted to come with my and see it with my own two eyes and through Emmanuel's help and Baderie's help and everybody else here they've shown me a really cool country and I saw both sides I saw like really nice beaches amazing food you know really incredible jungle and flamingos and all this stuff but I also saw the barrios and the different ways that people are living but the combination of everything is why I love this country and it has so much to offer for everyone for every traveler nobody knows that the biggest Caribbean coast is in Venezuela I didn't know that before I came here but now I learned it and the beaches here are just as good as Aruba or Puerto Rico or Dominican Republic or Cuba like it's incredible so it's been an incredible trip I will definitely be coming back here again and this is absolutely my favorite country in Latin America and one last question eh dígame verga unas palabras para persona americana marico ven pa esta mierda mamagüevo ven pa esta mierda mamagüevo verga como what else did I learn just a few words for people that don't know Venezuela marico es un país muy increíble y la gente es muy amable y me gusta mucho y quiero quiero regresar pronto maybe my Spanish sucks but bro you did it awesome awesome thank you man thank you thanks to you flip the camera it's been awesome man thank you bro thank you guys for watching the content and a lot more coming your way soon thank you bro for coming hope to see you back again soon of course man so let's keep it on peace subiendo por el metrocable conociendo bares locales probando el cocuy y muchas sorpresas más así que decimos aventurarnos no